Presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, redimen condenas estudiando doctorado y realizando otras actividades. Pues vea, yo desde que caí a la cárcel vengo en un proceso de educación superior. Ya me gradué en filosofía en el convenio del INPE con la UNAT y actualmente estoy terminando un doctorado con una Universidad de México con la ayuda de los centros de reclusión en los que he estado y ahora actualmente aquí en Valledupar me han facilitado la posibilidad de terminar mi trabajo de tesis que estoy terminando de elaborar ya. Actualmente hemos venido empleando los martes y los jueves de 8 y media a 12 del día en horas de estudio. Es una modalidad totalmente virtual, además porque ya posgrados esencialmente son para esa modalidad, pero también la UNAT tiene esa facilidad en el convenio con el INPE de hacerlo semipresencial para los que tengan esas posibilidades. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!